Andaluz 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 Que se entere el mundo entero Que yo he nacido Andaluz Mi tierra es Andalucía La cuna del mestizaje La de los brazos abiertos Y por eso es la más grande que existe en el universo Aquí dormimos la siesta No dormimos la siesta Nos bebemos el buen vino Es nuestra filosofía Y nosotros la vivimos que la vida son tres días Y tenemos un idioma que cualquiera puede hablar Porque las buenas personas se entienden con la vida Cinco perlas que se bañan entre la luz y la sal Granada con armería Huelva, Málaga la bella Y Cádiz con su bahía Cinco orillas para que vuelvan Los mares de Andaluzía Los mares de Andaluzía Y por eso levantamos a curso del mundo entero Y por eso levantamos a curso del mundo entero La de los descubridores Que le agradezco a mi madre que me pariera Andaluzía Es la tierra que yo quiero Te damos los mares de Andaluzía Te damos los buenos días La amistad es lo primero Porque así en Andaluzía no existen los corajeros En esta tierra, señores Se vive con alegría Se le ayuda al que no puede Esta es mi Andaluzía La tierra de todos ustedes La tierra de todos ustedes Que le agradezco a mi Andaluzía La tierra de todos ustedes Que le agradezco a mi Andaluzía